Mi madre tenía 25 años sufriendo de diabetes, le dimos de beber esto y santo remedio. Funcionó. Quienes padecen de diabetes, pueden presentar varios síntomas. Entre los que podemos destacar están la sed constante, entumecimiento en las extremidades, pérdida de peso, encías hinchadas y visión borrosa. Claro, si padeces algunos de estos síntomas, no tiene que concluir inmediatamente que eres diabético. Sin embargo, es mejor prevenir y hacernos la prueba cuanto antes. En el peor de los casos, cuentas con este remedio natural para controlarla. Ingredientes Ejotes barra vainitas, 3 unidades Bruselas, 2 unidades Agua, 1 vaso Método de preparación y uso Una vez tengamos todos los ingredientes antes mencionados, procederemos a preparar esta deliciosa bebida. Primero, lavaremos cuidadosamente los primeros dos ingredientes con abundante agua. Luego, los picaremos en trozos pequeños y los entraremos en la licuadora. Entonces licuamos todo hasta conseguir una sustancia homogénea. De esta poderosa sustancia debemos tomarnos un vaso diariamente. Este proceso lo repetimos las veces que queramos o hasta notar mejorías en nuestra salud. Te aseguramos que, con esta bebida, en pocos días verás como la diabetes se mantiene a raya. Si tú eres una persona diagnosticada con diabetes o conoces a alguna persona, es el momento de que le compartas este video y mejore su vida. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.